Apaga las luces y el televisor Escóndete en silencio, mira a tu alrededor Vienen del espacio exterior El terror llame tu puerta, tu familia es tan muerta Tu novia te ha dejado por un doble infectado La noche de las famosas del espacio ya empezó Night of the Craigs Night of the Craigs De nastre, bueno dirías, los chicos han llegado Pero no recomiendo besarles en su estado Te pedo de babosas en su interior Tu el corto al despecho, el alza llamas para matar babosas No sirven las malas, no sabes escapar una babosa O tendrás una muerte viscosa Night of the Craigs 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 Night of the Craigs